Clases de Milunga para parejas número 14 y hoy veremos contratiepos y caminatas dos movimientos ideales para divertirse mientras esperas avanzar en la pista ¡Séguime hasta el final! Sí, como te dije, hoy veremos contratiepos y caminatas dos movimientos que a veces puede apreciarse en algunas pistas porteñas y muchos realizan a la hora de hacer exhibiciones y enseguida te cuento de qué se trata pero antes de empezar, te aclaro dos cosas la primera, si los subtítulos no te dejarán ver los movimientos dos, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la parte superior derecha de tu teléfono móvil y segundo, si quisieras ver solo los ejercicios de Milunga hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción y el tema es que esta clase es una introducción a otra forma de interpretar la Milunga hasta la clase 12 viste la Milunga lisa una forma de baile en la que seguimos un ritmo normal por así decirlo pero a partir de ahora veremos cómo combinar esa Milunga lisa con un movimiento con contratiempos que llamamos traspié lo cual significa que entre un tiempo musical y otro insertaremos un medio tiempo más adelante veremos una clase especial sobre la Milunga con traspié pero para empezar a familiarizarte con esta idea te propongo que veas el video cómo pisar en tiempo con la música cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción pero si querés aportarme tu definición de traspié déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milunga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando aparecerá el próximo video de clases cultura o actualidad de tango argentino suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y ahora sí, continuemos de modo que hoy veremos contratiempos y caminatas que no es ni más ni menos que una combinación de dos movimientos para lograr una secuencia divertida ideal para realizar en un lugar con poco espacio cuando no podemos desplazarnos en la pista veremos el proceso paso a paso para que puedas alcanzar el objetivo aclarado todo ponete en tus zapatos ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y comencemos paso salsero base en esta primera parte veremos la base de esta secuencia que consistirá en el paso que denomino salsero que te mostré en la clase anterior será un ejercicio muy sencillo en el que pasaremos del ritmo liso al ritmo contraspie veamoslo comencemos por tomarnos de los brazos salir al costado y dar tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás un, dos, tres un, dos, tres y gradualmente cambiémosle el ritmo un, dos, tres un, dos, tres veamos que pisamos con más énfasis al llegar adelante con el pie izquierdo y con más énfasis al llegar atrás con el pie derecho un, dos, tres 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 cautemos para que pueda verse desde otro ángulo y repitamos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres paso, 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 paso ROL CONDUCTOR Con el abdominal contraído, el pecho arriba y en posición de abrazo, paso al costado y movimientos al cero. Notemos que el torso se mueve en contraposición al ir hacia adelante y hacia atrás. Y así también que por cada paso realizamos un cambio de peso, aún en cada contratiempo o traspié, sin perder nuestra dirección. Para terminar, paso al costado. Ahora, ROL SEGUIDOR. Durante todo el movimiento, mantengamos la misma distancia de nuestros pies respecto de los pies del conductor con los respectivos cambios de peso por cada paso. Y copiemos como un espejo la contraposición de su torso para una experiencia más confortable. Veamos un ejemplo bailado con música de El Cachivache. ¡Gracias! 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 Paso Salsero a Caminata Circular En esta segunda parte, veremos cómo a partir del paso Salsero con traspié, podemos combinarlo con otro traspié que lleve al rol seguidor a una caminata lisa. ¡Veámoslo! Nuevamente tomado de los brazos, practiquemos nuestros pasos contrapié, pero esta vez al ir hacia atrás con el pie izquierdo, el conductor indica al seguidor una apertura y cierre de pies. Y a partir de allí, caminata lisa del seguidor por lado abierto en sistema paralelo, junto con el conductor y repite. Luego la pareja retoma los pasos con traspié que vimos en el ejercicio anterior, siempre en dirección al frente. ¡Veámoslo con más detalle! Tras el traspié, el conductor rota el torso hacia la derecha para indicar al seguidor una apertura y luego un cierre de pies con cambio de peso. Luego, caminata circular del conductor con pie derecho hacia atrás y del seguidor con pie izquierdo hacia adelante en sistema paralelo, hasta recuperar el frente o línea de baile. ¡Observemos los detalles sin palabras! ¡Observemos los detalles sin palabras! ¡Observemos los detalles! Luego, cuando lo decidimos, rotamos el torso hacia la derecha, con pierna izquierda atrás para indicarle el comienzo de la caminata al rol seguidor. Pie derecho atrás, pie izquierdo, apertura, juntamos los pies y repetimos. Intentemos que la punta del pie que retrocede mire el talón del otro pie. Apuntemos con el pie derecho cada frente antes de juntar el pie izquierdo. Luego, retomamos el frente inicial y continuamos nuestros movimientos. Rol seguidor. Siguiendo las indicaciones del conductor, comencemos la caminata circular con apertura de pie izquierdo y pequeño pivot para juntar con el pie derecho. Luego, cambio de peso y avanzamos con pie izquierdo y pie derecho por el lado abierto de la pareja en sistema paralelo. Y repetimos, pie juntos, dos pasos, apertura, pie juntos y dos pasos, hasta retomar el paso en línea de baile. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivate. El Cachivate. El Cachivate. El Cachivate. En esta clase viste una combinación de milonga lisa y milonga traspié con las que podemos divertirnos. Una secuencia muy útil para cuando la pista se encuentra atascada y debemos permanecer en el lugar hasta poder continuar nuestro desplazamiento. Y te quiero compartir un dato más. Pero antes, déjame tu comentario y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuánto aparecerá el próximo video de Clases, Cultura o Actualidad de Tango Argentino. Y este es el dato. Para que la secuencia pueda realizarse con comodidad, es importante que quien asume el rol conductor contemple los tiempos de caminata de quien abraza. Así como quien asume el rol seguidor, no se anticipe a lo que el conductor indique, aunque lo perciba. En otras palabras, tengamos siempre presente escucharnos unos a otros para que el movimiento fluya naturalmente. Y naturalmente disfrutándolo. Nos vemos en una próxima clase de Milonga.